La viceministra de Deportes se va, pero se va denunciando un sabotaje institucional de Evo Morales, un sabotaje en contra de su gestión como autoridad de gobierno. Vamos a mostrarles a ustedes parte de la carta que se ha hecho pública en las últimas horas. La exviceministra de Deportes culpa a Evo Morales por sabotaje institucional. La Paz, 11 de septiembre del 2023, excelentísimo licenciado Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Pluridacional de Bolivia, referencia, renuncia irrevocable. Hermano presidente, me dirijo a usted, hermano presidente, para comunicarle que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma irrevocable al cargo de viceministra de Deportes, que vengo fungiendo desde el 17 de diciembre del 2020, y de lo cual me siento muy honrada. Mi designación como la autoridad más joven al mando del deporte en la historia de nuestro país rompe todos los esquemas de quienes están acostumbrados a cosificar a las jóvenes mujeres. Por lo que desde el primer día de mi gestión, Evo Morales viene buscando mi destitución por el simple hecho de no contar con su aval y su venia, entre otras situaciones. Y es así que desde entonces vengo sufriendo sabotaje institucional por parte de algunos exfuncionarios del exministerio de deportes y algunos miembros del ala radical Evista, que aún permanecen dentro del viceministerio de deportes y que pretenden monopolizar todos los campos de alto rendimiento construidos para el deporte nacional, administrados por el viceministerio de deportes y ponerlo únicamente a disposición exclusiva de determinados sectores. Hoy, Evo Morales y quienes escaparon en el 2019 en alianza con los verdugos que masacraron al pueblo boliviano por su angurria de poder, se creen con el derecho de mellar la dignidad de mi familia, que al igual que miles de bolivianos defendieron la democracia en las calles el 2019 y producto de esa lucha quedaron con secuelas de heridas de bala y procesos judiciales aperturados durante el gobierno de facto de Yanine Áñez Chávez. Asimismo, como es de conocimiento general, mi persona viene sufriendo y soportando constantes actos de discriminación, calumnias y difamaciones acompañados de ataques mediáticos de violencia y odio generalizado en redes sociales y medios de comunicación generados por actores políticos que a nombre del deporte mellan mi dignidad y honra como joven, mujer y deportista de este país. Más aún cuando nos encontramos en el año y mes de la juventud, por lo cual hoy tomo la decisión de levantar mi voz y hacer valer mis derechos como mujer mediante las acciones legales que correspondan como toda ciudadana boliviana. Por tal razón, decido dar un paso al costado para no permitir que mi presencia en su gabinete sea utilizada por Evo Morales y la oposición como excusa para poder dañar su imagen y desmerecer todo el trabajo que se viene realizando por el pueblo boliviano. Agradezco toda la confianza depositada en mi persona para poder llevar adelante las labores en el Viceministerio de Deportes. Agradezco a Dios, a mi familia, a los deportistas y a todas nuestras organizaciones sociales que contribuyeron durante mi gestión. Finalmente, a pesar de todo el sabotaje y toda la guerra sucia, puedo decir satisfactoriamente que se pudo cumplir con los objetivos trazados durante mi gestión y llegar de manera directa con apoyo a muchos deportistas, mientras que algunos se empeñan en dividir Bolivia y se aferran a volver al gobierno. No se dan cuenta que el país está cansado de las pugnas por tomar el poder. Es por ello que sobreponiendo los intereses de Estado y precautelando la imagen de este gobierno democráticamente electo por más del 55% de votos, tomo esta decisión estrictamente personal de presentar mi renuncia para volver a nuestras bases y seguir construyendo desde las mismas una patria más justa. En mérito a todo lo expuesto, ratifico mi incondicional lealtad y respaldo a su gestión y al proyecto político que lidera en beneficio de nuestro pueblo boliviano. Hasta la victoria siempre por la despatriarcalización del deporte, firma Cielo Jazmín Beizaga Arteaga, ex-viceministra de Deportes.